¡Suscríbete al canal! 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 llega a Paso de la Patria a la cabaña Don Julián, siempre te lo digo emocionado y muy agradecido, hace 10 años que venimos a la cabaña, ustedes nos abrieron las puertas cuando nosotros recién arrancamos y te lo digo emocionado de corazón, pasaron muchas cosas en estos 10 años y ustedes siempre nos abrieron las puertas de la mejor manera y bueno, y vos siempre que venimos nos decís, ustedes son de la casa así que eso te lo agradezco mucho a vos y a toda la familia de la cabaña. Bueno, muchas gracias señores invitamos a los pescadores que quieran participar, si quieren pescar tienen que venir no hay otra forma. Tienen que venir. Andrés, ustedes en los primeros meses del año realmente han sufrido las consecuencias de la gran crecida y la mayoría de la gente lo sabe y hoy, hoy Paso de la Patria y la cabaña Don Julián le dice a todos los pescadores del país que estamos en carrera nuevamente, ¿no? Así es señores, estamos funcionando todo otra vez, empezamos bien. Ahí estamos. Con un buen dorado. Con un buen guía, con Monchi, vení Monchi, sumate, sumate a la toma, también en representación de todos los guías de la cabaña, que son parte acá. Amigo, prometimos el dorado bueno y lo sacamos. Así es. Lo metimos y sacamos. Muchas gracias. Muy bien. Los invitamos a todos y de esta manera arrancamos la nota, este recién es el principio, es el primer dorado de nuestra nueva visita de Tiempo de Pesca a Paso de la Patria. Gracias de verdad. Mucha suerte que siga sacando más. Muchas gracias, gracias Monchi. Seguimos, doradazo, en Paso de la Patria, haciendo trolling en esta hermosa zona y muy famosa de este pesquero, ¿no? La zona de los cables, acá hay distintas piedras donde podemos encontrar esos dorados y más grandes también. Haciendo, está la alternativa a hacer trolling con señuelos de media agua, con señuelos de profundidad, también para pescar con carnada, gareteando, encarnando con morenas grandes, con mamachas. Pero nosotros en esta ocasión nos vamos a dedicar casi al 100% la pesca del trolling en busca de los dorados grandes, como ese que devolvimos recién y más grandes también, que se lo prometo. Paso de la Patria, provincia de Corrientes, con Cabana y Don Julián. Gracias por todo, Andresín. De nada, señor. Seguimos. Paso de la Patria, provincia de Corrientes, con Cabana y Don Julián. Gracias por y nos vinimos agua arriba ahora. Vamos a hacer trolling en estas correderas, en una zona toda de piedras, muy cerca de la costa, unos lugares hermosos que tiene la parte río arriba de Paso de la Patria. Navegando, navegando como para el lado de Itatí, sobre Margen Correntino. Pusimos señuelos de media agua. Como les digo, miren el entorno de costas llena de piedras, con Correntada. Y dijo, Monchi, vamos a ir a hacerle varias pasadas ahí. Y acá estamos, con otro que se suma. Acá no tenemos amigos salteños, ¿eh? Acá tenemos otro dorado. Como les digo, haciendo trolling, largando, largando no muy lejos. Estamos pescando en esta zona, no es muy profunda. Estamos en 4 o 5 metros de profundidad, con señuelos de media agua, que toquen las piedras. Largamos unos 40 o 50 metros de línea. Y acá tenemos otro dorado que se suma a esta invitación de Paso de la Patria. Alcamos, señuelito Cucú, naranja y amarillo. Vamos a sacar el señuelo, Monchi. Monchi, ¿estamos con otro? Estamos con otro. Vamos al agua. Vaya amigo. ¡Zoo! Estamos usando una Bug García 6500. Son los equipos que normalmente usamos para hacer trolling. Cañas entre 1 metro 80 y 2 metros 20. En esta ocasión una Fenwick Elite Edge de 10.25 libras. Y RIR, como les dije, una Bug García 6500. En esta ocasión un nuevo modelo. Un ambasador Pro Rocket. Cargado con multifilamento Berkley de 20 milímetros. Un cable de acero. El líder, el esmerillón. Un cable de 50 libras, de unos 70 centímetros. El cambiador. Y bueno, el señuelo. Ahí fíjate, me dobló un poquito la pateja. Ahora ya la vamos a acomodar. Hoy un día frescón. Ya casi entrando en la primavera del 2016. Fresquito, con viento. Pero color dorado. En paso a la patria, junto con Cabana y Don Julián. El guía Monchi. Y esta invitación que le estamos haciendo. Y ojalá que sigamos sumando dorados para hacerle una carta de presentación un poco más amplia aún. Y que se vean tentados para venir a este pesquero del norte correntino. Que es realmente espectacular. Seguimos pescando. Vamos, saltita. Vamos, saltita. No cañe más. No cañe más. No cañe más. No cañe más. Eso. Metele manija. Metele manija. Bajá recogiendo. Ahí va. Ahí me gusta. 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 Salta. No le aflojes. Salta. ¿Qué parece, Pablito? Ahí está. Ahí está. Escuchame una cosa. Si te vas a este, te tiro al agua. Yo me tiro solo. Tiro la caña. Está bien caliente por los dos que se me fueron. Bueno, bueno. Pero acá está. Acá está. Acá está el tercero. El tercero que te picó en este ratito. Recién bueno, se te fueron dos. Este va a salir. Este va a salir. Disfrútelo. Disfrútelo. Vamos. Lo estoy sufriendo. No, no, no. No sufra. No sufra. Vos metele manija. Metele manija. No me pierdas atención. Dale, 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 dale. ¿Qué pasa que está agitado, amigo? ¿Qué pasa que está agitado? No, bueno, de subirlo. Bueno, escuchame. Hace un ratito te picaron dos grandes y se te fueron. Vino el tercero. Un chiquitín. Pero, pero me saca la... Pero sumamos, sumamos otro dorado con mojarrita, una mojarra de media agua, azul y blanca. Ahí estamos con otro. Bárbaro. Amigo. Acá está el doradito de paso a la patria, el que tanto se hizo esperar. Ayer tuve un pique hermoso de una bestia. Hoy día ya llevaba dos piques, los vi saltar y escupieron el señuel y bueno. Acá está con un monchi que me dijo, insistile, insistile, tené confianza que acá vamos a tener otros piques. Vamos con esta en agua. Dale. Cabecesito de tiempo de pesca. Que vuelva y siga creciendo, eh. Ahí estamos. ¿Otro más, Pablito? Ahí estamos con otro. Ahora nos venimos a hacer unas pasadas, unas piedras que están más retiradas de la costa. Un día que ahora se presenta ventoso, fresco, pero acá estamos, poniéndole color dorado. Seguimos en toda esta parte arriba de paso a la patria. Estamos entre paso a la patria y tatí. Que capaz que dentro de un ratito podemos ir a visitar a la virgen también. Esa famosa capilla que recibe a multitudes, a multitudes de personas. Acá estamos. Estamos con otro doradito. Como les dije este día que ahora se enojó el viento y empezó a soplar. Pero acá estamos, firme, al estilo de tiempo de pesca. Con lluvia, con sol, con frío, con calor, como sea, a tiempo de pesca. A nuestro estilo, a caño doblado. Vamos. Vamos. Dejale que sople el viento nomás. Está lejos, ¿eh? Está lejos, lejos. Está lejos y llevó 40, 50 metros en una disparada. Amigo, qué notas que estamos haciendo en paso a la patria, ¿eh? Qué hermoso pesquero que es del Paraná, paso a la patria, amigo, ¿eh? Mirá, 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 mirá. Gracias por la invitación, Palito. Gracias por la invitación de Cabaña Don Julián. Amigo, vos me comentabas antes de anoche cuando llegamos y me decías que hace muchos años uno de tus sueños era... Decime la verdad, decir a la gente, ¿qué era lo que vos me dijiste? Y uno que vive lejos del Paraná siempre sueña con sacar un dorado de paso a la patria. Estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Porque vos ahora ya el Paraná lo conocés y demás. Así que vamos a situarnos más o menos en el tiempo. Hace como ocho, ocho o diez años más o menos, yo andaba de paso por paso a la patria, me iba a Misiones y me quedé una noche y miraba el río, miraba, conocía paso a la patria y miraba la cabaña de Julián y mi señor era primero sacar un dorado en el Paraná y después pescar con la gente de cabaña de Julián. ¡Eso! Y bueno, oye, estamos cumpliendo las dos cosas, mamá. ¿Y por qué el sueño era venir a pescar a Don Julián? Por lo que representa, ¿no? El ambiente de la pesca. Por lo que representa la historia que tiene la cabaña, los guías que tiene la cabaña. Acá con Monchi, la comodidad de su lancha, el complejo de Julián es espectacular, el servicio. Y todo eso, amigos, es un combo perfecto para todo el pescador que quiera venir a paso a la patria. 100% recomendable. ¿Y vos te acordás de la frase que yo te dije cuando nos levantamos ayer? Abrimos la puerta, abrimos la puerta de la habitación. ¿Vos te acordás de la frase que te dije? ¿Cómo? ¿Cómo me volví a hacer? A ver, comentámelo vos. ¿Cómo te dije? Esto es un buen día al corazón, me dijiste. Es que es así realmente, cuando abrimos la puerta de la habitación ahí en la cabaña y te encontrás con este majestuoso, ¿cómo te dice? Buen día al corazón, ¿no? Esto es un buen día al corazón. Y acá lo tenemos, otro hermoso dorado, fiel con tu caña que te regalé hace unos años, amigo, ¿eh? Sí, no hay otra, no hay otra. Esta es la... ¿Para vos? Esa es tu caña para hacer trolling. Esta es la caña del trolling y del Paraná para esta grande bestia. Shakespeare, ooglestick, a ver. ¡Qué hermoso pescado! ¡Qué hermoso dorado, amigo! Te dijimos, pongámosle el blanquito, ¿te acordás? ¿Salió el sol? Banana, banana corta, media agua, color blanco. Mírame, se vuelve ahí. Hermoso dorado. Otro que se suma. Insistiendo y confiando en el guía. Acá se ven los premios. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, arriba! que hermoso doradito amigo haciéndole frente al viento amigo así es, frente al viento estaba frío nos estábamos muriendo de frío y dijimos, bueno, esperemos, monchijo lo mismo hoy día van a picar y bueno, acá está el premio mirá, eh, el beso de tiempo de pesca en paso de la patria y se va este hermoso dorado que vitalidad que tiene como están los doraditos de paso de la patria una invitación para todos los pescadores que quieren sacar una de las bestias del Paraná, acá cabaña Don Julián con su servicio completo sus mejores guías que hay en paso de la patria 100% recomendado de pescador a pescador al estilo de tiempo de pesca Amigos de tiempo de pesca en este programa especial y dedicado a la cabaña Don Julián aquí en paso de la patria en la provincia de Corrientes estoy con mi amiga Irupé en representación de la cabaña ella es una de sus propietarias junto con su hermano y toda su familia Irú, como siempre, primero que todo vos sabés lo que es la felicidad que es para nosotros estar aquí así que bueno muchísimas gracias por abrirnos las puertas y ya estamos en carrera nuevamente intentamos estar en carrera nuevamente pero como vienen los amigos y ya nos promocionan bienvenidos sean a todos los pescadores Irú, importante para destacar las aguas ya bajaron ya volvió toda la normalidad y la cabaña Don Julián te voy a decir algo totalmente objetivo está tan o más linda que como estaba antes la creciente y te lo digo de verdad porque encuentro detalles encuentro cositas que ustedes siempre piensan en progresar, en ir para adelante y la verdad que no es fácil porque han sufrido consecuencias importantes donde estuvieron varios meses aislados y hoy la cabaña está divina hermosa recibiendo a todos los pescadores y la familia ¿no? Gracias a los amigos como ustedes que nos apoyan que nos han brindado solidaridad incalculable y nos apoyan y nos estimulan a que continuemos y acá estamos chicos esperando que vengan que disfruten de nuestros establecimientos de nuestra hospitalidad de nuestra comida que es fantástica y bueno nada la pesca todo el verano los espera a ustedes a Valentín al Japo chicos vengan ojalá podamos triunfar nuevamente y salir adelante bueno la cabaña de Julián como siempre digo como siempre lo hacemos en tiempos de pesca y lo decimos con el corazón es un lugar muy especial para nosotros y cuando se lo recomendamos como siempre recomendamos los lugares es siempre objetivo que lugar que servicio de excelencia tanto la gastronomía la pesca el alojamiento y este lugar a orillas del río Paraná que es ustedes están acostumbrados es nuestro paraíso del mundo ustedes están acostumbrados viven aquí pero yo cada vez que llego digo qué lugar y vengo enamorado y me voy enamorado pensando en volver así que realmente muchísimas gracias y bueno invita a toda la gente la gratificación la da el río señores que quieren que les diga así como se lleva se trae así que los esperamos a todos nuevamente en paso de la patria bueno Irú muchísimas gracias gracias te saludo gracias a ustedes y los esperamos los invitamos a todos a la cabaña don Julián como les dije con un servicio integral de excelencia para disfrutarlo con amigos y en familia cabaña don Julián paso de la patria provincia de corrientes en tiempo de peca con amigos con amigos vamos por otro vamos a la cabaña con amigos no 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 un impresionante impresionante le digo a monchi no se cierto no su rubia como salió para abajo el dorado que tengo el dorado que tengo vos sabes que estábamos estábamos haciéndole pasada una piedra hace 15 minutos le estábamos insistiéndole de un lado para el otro dice bueno vamos a levantar y vamos a otra piedra, estaba recogiendo, se prendió una llevada impresionante, le digo, le digo a Monchi, le digo, Zorubí, 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 ¿cómo corría? Me dice tranquilo, recién saltó, no, salta, salta, el pedazo de bicho que tengo acá, vamos Pablito, el pedazo de doradazo, pero grande, grande, grandísimo, ay Dios, no lo puedo creer el pedazo de dorado que tengo acá, vos viste como disparaba, antes que vos prenda la cámara esos segundos, como disparaba y le digo a Monchi, es Zorubí, es Zorubí, por como salió para abajo, pero con una fuerza terrible, fijate ese tenis, muy, es muy grande, mirá, 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 en cualquier momento nos va a regalar un salto acá al lado, es muy grande, es un doradazo impresionante, es un doradazo impresionante, es más, no, 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 qué pescado, qué pescado, mirá, 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 salta, salta, es grande, es grande, es grande, dice Monchi allá atrás, el grande salta poco, y le estábamos insistiendo, le estábamos insistiendo, porque siempre que venimos a paso la patria, tratamos de, de mostrarles, los grandes dorados que tiene este pesquero, y acá tenemos uno de ellos, estos son los momentos donde, dentro de la locura, la pasión que uno tiene, tiene que pelearlo tranquilo, siempre con el, con el freno del reel, que cuando el dorado, el dorado, el dorado corra, el dorado lleve, que el freno trabaje, estamos pescando con multifilamento fino, como siempre lo decimos, son cosas importantes para destacar en este tipo de pesca, porque por ahí estamos buscando todo el santo día un dorado grande, y cuando tenemos la oportunidad de tenerlo, tenemos que estar tranquilos, porque en un segundo de equivocación, el freno mal regulado, o un movimiento malo, no, el pedazo de pescado que tengo, como les decía, en un segundo de equivocación, perdemos el dorado porque nos corta, tiene mucha fuerza, que hermoso pescado, que hermoso dorado, agarró una banana, la misma banana que es aquel, el dorado grande anterior, acá están, los grandes de paso de la patria, mirá, acá están los grandes de paso de la patria, acá están los dorados que vienen a buscar tiempos de pesca, que siempre se los muestra a ustedes, que encaramos la lluvia, que encaramos el viento, que encaramos el frío, que encaramos el calor, acá estamos metiéndole horas a nuestro río Paraná, en busca de estos tesoros, porque los tesoros los tenemos en el río Paraná, vamos a cuidarlos, vamos a valorarlos, y vamos a seguir teniéndolos siempre, mirá que pescado. Tomó una, una banana larga de cucú, de profundidad, fijate, tiene una, tiene una patria dentro de la boca, y la otra de que duele a un costado, me voy a tratar de, de arremangar, me voy a arremangar para poder levantarme, porque no quiero mojarme, porque hace un frío bárbaro hoy. Ahí está, vení papá. Se nos partió el señuelo, ché, está partido el señuelo. Arremangar, 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 mirá. Sí, 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 sí. No, no, impresionante, 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 ¡NASTE! ¡LA VESTA DORADA! Mirá, mirá, miren amigo, tome dimensión de lo que es este pescado, lo tengo abrazado, apoyado en mi pecho, mirá lo que es el lomo de este pescado. Fijate si ve el señuelo ahí, fijate, está partido, en la parte de atrás. Vení, Monchi, vení, vení, Monchi. ¡Se mata, amigo! ¡Se mata, amigo! Bien, bien, bien. Ahí está la piedra, te decía, Pablito, ahí está la piedra. Se le dio. Bien, amigo, vamos a sacar el señuelo, vamos. La bestia dorada que vinimos a buscar entre tantos otros dorados chicos, medianos y muy lindos dorados, apareció esto, apareció este tesoro de nuestro Paraná, de nuestro paso a la patria, que como dije a lo largo de la nota, vuelve a invitar a todos los pescadores del país, después de la gran crecida, después de este pueblo que ha sufrido muchísimo. Hoy está todo, está todo en condiciones, está todo normal para que vengan. La cabana y Don Julián, está absolutamente todo en estado normal, esperándolo a todos ustedes. Con esto y con todo el servicio de primera, vamos al agua y como siempre decimos, cuidemos esta maravilla, cuidemos estos tesoros del Paraná. Miren lo que es este pescado, miren lo que es este dorado, miren el lomo que tiene, la vitalidad, la gana de vivir, la gana de nadar. Estas son las riquezas de nuestras aguas. Nuestras aguas, fíjate, hablando del agua, la claridad característica de esta zona del Alto Paraná. Ese dorado, ese dorado, se lo voy a dedicar, se lo voy a dedicar a un amigo. De todo corazón va esta dedicatoria que hace un tiempito le prometí que estaba esperando un momento, un momento muy especial, creo que llegó el momento, ¿no? Con semejante pescado, con semejante dorado, con semejante bestia dorada aquí en Paso de la Patria. Para vos, amigo Rubén Gómez, de los Pagos de Curuzú, Cuatiá, provincia de Corrientes. Sí, a vos, amigo Rubén Gómez, seguidor de Tiempo de Pesca, que me escribiste un chamamé. No solamente me escribiste un chamamé, sino que le pusiste la música. Hiciste una canción espectacular de Tiempo de Pesca. La grabaste en estudios con músicos, con, a ver si me acuerdo el nombre del acordeonista, Pelusa, Pelusa Cantero, con Pelusa Cantero, con los músicos. Hicieron una canción realmente fantástica, que también estamos buscando la manera de armarla y editarla con imágenes para poder compartirla con todos ustedes. Una canción hermosa que escribiste vos, Rubén Gómez, de los Pagos de Curuzú, Cuatiá, provincia de Corrientes. Y me acuerdo del estribillo que dice así. Las horas que van pasando, la lluvia que moja, el sol que seca, espera el río, espera los peces, a este bendito Tiempo de Pesca. ¡Yayú! Para vos, Rubén Gómez, de los Pagos de Curuzú. Muchas gracias, amigos. Esas son cosas que yo valoro muchísimo y cosas que quizás yo nunca me imaginé cuando recién arrancábamos con este programa. Que hoy, que hoy hasta canciones nos escriben. Porque no solamente es el chamamé, sino también en este momento, me acuerdo, me acuerdo de la chacarera y estando Salta, estando mi amigo Salteño detrás de cámara, me acuerdo de esa chacarera que me hicieron los amigos de Joaquín B. González cuando estábamos a orillas del Pilcomayo. Y en una parte de la canción dice, La tierra es agradecida por la gran mano que brinda y entre Surubí y Dorado anda viviendo su vida. Los changos agradecidos por tu propuesta salvaje. Te decimos muchas gracias, amigo Pablo Di Santi. Grandes emociones, grandes emociones. Mirá cómo quedó el señuelo. Me lo partió el Dorado. Fijate las marcas, los dientes, lo que es la fuerza que tiene en esa mandíbula, con la fuerza que agarra, con esa fortaleza, con esa voracidad natural que tiene el Dorado. Dorado, Dorado, te amo con mi alma. Sos el pescado número uno del mundo. No hay otra cosa que se asemeje, no hay otra cosa que se compare. El Dorado es lo más grande que hay. Otra cosa y otro reconocimiento a los señuelos cucú, a los fabricantes de los señuelos cucú. Estos señuelos se fabrican aquí, en Corrientes Capital, acá muy cerquita, en Paso de la Patria, a 30 kilómetros. A Luisín y a su papá, los felicito y les agradezco por confiar siempre en Tiempo de Pesca y por ponernos estos muñecos para que nosotros saquemos la bestia dorada de los grandes urubíes y que podamos compartir con la gente las maravillas que tenemos en nuestro río. Señuelos cucú se les recomienda Tiempo de Pesca. En esta ocasión, una banana larga con paleta de profundidad, verde y naranja, con algunos detalles en negro, buenas patejas, fíjense lo reforzadas que son estas patejas. Sacamos una bestia dorada impresionante y se la bancó. ¿Eh? Fíjate. ¡Qué espectáculo! ¡Bárbaro! Amigos, nos vamos de Paso de la Patria con este atardecer, con estos días que pasamos aquí, con muchas emociones, principalmente con volver, con volver a este lugar que hacía unos cuantos meses que no visitábamos y como siempre llegamos contentos, estamos contentos y nos vamos contentos con ganas de volver a esta cabaña que para nosotros es tan especial, que nos hace sentir como parte de la familia, la cabaña de Don Julián aquí en Paso de la Patria. Uno de los objetivos era sacar una bestia dorada. La sacamos. Muy contentos por eso también. Un hermoso dorado, un doradazo alrededor de los 15 kilos. Sacamos otros dorados más chicos, medianos y otro dorado hermoso también que sacamos ayer. Así que de esta manera, con esta tarde, con este atardecer ventoso, frío en esta época ya casi primaveral, nos despedimos del norte correntino, invitándolos de todo corazón como siempre lo hacemos como pescadores objetivos que somos. Se los recomiendo a Tiempo de Pesca que vengan a Paso de la Patria. Paso de la Patria es un pesquero que está en la agenda bien arriba de lo que es la pesca deportiva a nivel país. Tiene muchas variantes de lo que es, a ver, principalmente, principalmente la mayoría de los pescadores que vienen aquí vienen en busca de los grandes dorados, de los grandes surubíes, más que nada haciendo trolling con señores de media agua y profundidad. También tenemos la alternativa de pescar con carnada, mayormente se hace garete, garete sin plomo y con algún plomito chiquito encarnando con mamachas. También tenemos la alternativa de la pesca de la boga que se hace una pesca anclado encarnando con sábalo. Y con respecto al dorado también está la alternativa de practicar la pesca del baicás al golpe con señuelo y con mosca. Tiene muy buenos lugares, tiene costas donde están llenas de piedras, también tiene islas donde le pega fuerte el agua y mucha cantidad de palos. y bueno, esas son las alternativas que tiene Paso de la Patria. Tiene como particularidad de tener algunos puntos estratégicos de pesca muy cerquita de la cabaña y también, bueno, navegar río abajo y río arriba. Río abajo tenemos a 30 kilómetros corrientes capital y río arriba tenemos la ciudad de Itatí. Enfrente, la República del Paraguay. Paso a la Patria, Villa Turística en este norte correntino los invita con esta carta de presentación que nosotros se lo presentamos en tiempo de pesca. Comuníquense con cabaña Don Julián, serán muy bien recibidos y un consejo para aquellos que vengan a hacer la pesca que por ejemplo hicimos nosotros, la búsqueda de estos grandes dorados, ténganle la confianza plena al guía. Hay veces que por ahí llegan la primer piedra, la primer pasada, la primer bajada de señuelo van a tener la recompensa con un dorado grande y hay veces que no, tienen que insistirle horas y horas y ese es el consejo, confíen en el guía, el guía es el que conoce, es el que está todos los días en el río, es el que ve las piedras que ustedes no van a ver ni nosotros mismos, son piedras que están en las profundidades y ellos se dan cuenta por algún movimiento de agua que hacen en la superficie y porque ya la conocen porque como les digo viven acá en el río, entonces ténganle la confianza al guía para aquellos que vengan a buscar las bestias del Paraná, aquí están, aquí están, no está nada seguro, nunca está nada seguro, pueden venir uno, dos, tres días y irse sin sacar ese dorado que nosotros les mostramos hoy, pero la posibilidad está, los pescados están, les vuelvo a repetir, ténganle la confianza al guía que va a hacer todo lo posible para que ustedes tengan el gran trofeo de su vida, de esta manera nos despedimos, muchas gracias a Monche, un agradecimiento especial a él, un guía espectacular, una gran persona, la hemos pasado bárbaro, a él y a todos los guías de la cabaña de Don Julián un saludo y el agradecimiento a toda la familia de esta cabaña que siempre nos recibe con tanto cariño, nosotros nos despedimos, yo me vuelvo para Chivicoy, a mi pago, a mi ciudad de la provincia de Buenos Aires, a mi Chivicoy querido, me vuelvo unos días con mi familia, con mis amigos y después, bueno, tiempo de pesca sigue viajando y mi amigo el salteño detrás de cámara se va a Salta Capital y también al río los juramentos donde en estos días está llegando bastante gente para pescar, para flotar en esas aguas con el sueño de sacar esos dorados y disfrutar de lo que es la fiebre dorada del juramento, así que mi amigo el salteño se va para el juramento, Pablito se va para el Chivicoy y tiempo de pesca sigue en distintos destinos en este país tan maravilloso que tenemos, cuidémoslo, vamos a valorarlo y en este, en este querido Paraná que de esta manera cerramos este programa les digo como siempre lo hacemos cuidémoslo, cuidémoslo, estamos a tiempo de salvar de salvar lo que nos queda hasta la semana que viene.